Bueno gente que tal como estáis, hoy vais a ver un vídeo muy épico, ya lo he grabado vale Voy a jugar partiditas con el francotirador, vais a flipar los tiros que me saco Y además me pasa una cosa bastante curiosa, que como habéis visto en el título algo de hacker Totalmente increíble, así que dicho todo gente, no me enrollo más, quiero que veáis este vídeo Va a estar muy chulo, ya os lo digo de antemano, así que dicho todo, que comience el espectáculo No, se me ha escapado, se me ha escapado, se me ha escapado ¿Qué haces? Estoy girando ¿Qué haces girando? No, toma Oh, no tío, casi me hago la... Entonces porque salgo aquí al ataque Pero eso que es, se han puesto en línea Fuera Fuera No No, tío Toma, vaya tiro, vaya tiraco, vaya tiraco Pero que hace, pero que hace, madre mía No No Toma Toma Corre, corre, corre Ahí está muerto Otro más Vale, ya está muerto, ya está muerto, no importa Vale, vale, no Tres, dos, uno Toma, chaval, vaya tiro, vaya tiraco ¿Qué te has llevado, compañero? Cuidado, cuidado, cuidado Vamos a tope, vamos a tope Venga, eliminado Toma Anosco No Ahí está, muerto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay otro más Hay otro más que ahí está muerto Venga, ha caído Espérate que seguimos Pero esto Uh C4 ahora aquí Uy Cuidado Madre de Dios, madre de Dios No Muerto Perfecto UAV Vale, UAV que hemos lanzado Pero que hace ahí, quieto Muerto Naza ahí, naza ahí Toma ya, esperando Toma ya Vaya tiro Uy, cuidado Vaya tiro más tirol Y es que es tirol Pues no se me la voy a inventar Oh, shit Madre mía Vaya doble que me ha marcado Doble No Toma, hombre ¿Qué haces ahí, campeando? Y tú también, muerto Madre mía Me ha dejado Y ese tío ¿Dónde sale? Dios mío Pero que me estaba siguiendo Ya está, ya está Vamos, no En el pie me da igual Le matamos Ahí otro más Pero dejamos Buah, chaval Vaya tiro Dios mío Otro más Vaya tiraco Vaya tiraco Vaya tiraco Como el que no quiere nada Como el que no quiere nada Apunta, apunta, apunta Apunta Oh, shit Madre mía Me ha llevado media hora apuntando Pero bueno Le hemos conseguido aniquilar ¿No? Y a este hit market Mira, me piro, me piro Porque me va a reventar ese tío ahí Toma tiro Otro más Otro más Otro más Míralo 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 Toma Madre mía Pero que pretendía ir en esa esquina La peor esquina Cuidado Yo así lo mato La peor esquina para ponerse sin duda Toma Ese tío encima malo Toma Vamos Otro más Otro más Otro más Otro más Otro más Vamos Mira esto Mira esto Kuku Oh Le peto Le peto Le peto Que corre Uy Está ahí Está ahí Pero mira Se piensa que me va a pillar por aquí Toma Lo sabía Y a ti Y no Hit market Toma Me piro Me piro Me piro Me piro Madre mía Se la estoy liando mucho esta gente Se la estoy liando Pardísima Tío Mía que la he visto Madre mía Que la he visto El pajarillo Toma Toma pajarillo Toma pajarillo Que te lleva Y por atrás Por atrás Por atrás Rafita Esquiva un poco Lo tienes Tuyo Tuyo también Madre mía Y tuyo también Madre mía Y otro más Otro más Otro más Otro más No Madre mía Pero este comienzo de partida Yo estoy flipando Vale vale No pasa nada Relájate Rafita Relájate a punta No mira nadie Vale vale Están por aquí Están por aquí Uy 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 Están por aquí Están por aquí Lo sabemos Lo sabemos Todo el mundo lo sabe Ahí está ahí arriba Uy Toma Uy 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 Me voy Me voy que voy en racha Me voy que voy en racha Me voy que voy en racha Tío Recargamos Y que viene Vamos Le mato Le damos la partida Así Tal cual Pero 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 Esto que es Pero Jeje Ah Vale 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 Que no Que no muere ninguno Perfecto Ah pero Esto que es Es una partida hackeada What Que Que pero esto que es Pero 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 esto que es Tío Por favor quiero verlo Quiero Que coloque un paquete A ver No me lo puedo creer Espérate 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 un segundo Coloca Coloca un paquete Y vuela Pero pero vamos a ver Esto que es Coloca Está volando Está maldito volando Están volando allí Están volando allí Ya está Lo que me faltaba por ver Mira esto Volando volando Pero como vuela Míralo Que hace Ya está Ya está Mira esto Todo el mundo aquí volando Todo el maldito mundo aquí volando Como se hace Míralo Míralo como vuela A su Pero que coloca ahí un paquete Que coloca Un maldito paquete ahí Ya está Míralo Míralo Que coloca el paquete Y sale volando Yo estoy flipando Yo estoy flipando De verdad Mira esto Espérate Espérate Que se puede subir Míralo 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 Pues nada gente Hasta que haya dormido Vamos a ver lo que ha hecho El pinta Pero míralo Míralo Ya está El mega Ya está Pum pam pum Bogadillo de atún Y mata uno Porque si Esto es increíble Pues nada Llegado el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Lees favoritos Desde tiracos con el francotirador Hasta haques En partidas públicas Esto es Blackos 2 Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!